¡Hola amigos! Hoy nos vamos a maquillar. Vamos a empezar con el corrector. Aquí está el corrector. Ahora vamos al escritiéndolo. Ahora vienen los coloretes. Ahora coloretes. ¡Colorete! Esto es para que lo escuches solo. Solo, solo. Una, dos y tres. ¿Lo ve? Suena de la. Y ahora vamos a maquillar los coloretes. Vamos a ver. Así. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahora vamos a hablar. Pero se me ha ocurrido una idea para los labios. Mira, aquí tengo unas banderas. Banderas, pero en gomas. Tengo una de Holanda, una de Alemania, Italia, España obvio, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Francia y Finlandia. Pues voy a escogerme una para hacérmelo. Pero esto es si se suscriben muchas personas y llegamos a 5100. Solamente si llegamos a 5100 haré con todas las banderas. Ahora no voy a hacer ninguna. Pero si llegamos a los 5100, pues lo hacemos con los labios. Los ojos los tengo súper secos. Se me ocurre una idea, un experimento. Aquí sale de color muy muy rojo, pero fuera en cámara se ve rojo. Esto se ve súper cabrito, pero fuera se ve súper cubo. Se me ocurre un experimento. Y sí, probamos esto con esto, pero lo voy a poner en... Obvio que no. Esta porque en esta que es nueva. Porque no lo voy a dar una sin directamente. No sé la verdad, no voy a quedar. Porque yo nunca, 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 nunca lo puedo. No creo que no lo puedo. Pero no lo tengo que hacer en día, se lo van. Pero no lo voy a hacer más, eso por el poco. Me voy a hacer así. Ya también un poquito. Ahora vamos a hacerlo en 3, 2, 1, ya. Así es como está quedando. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. En el mes me voy a achar. Me ha encantado el resultado. Vale, pues ya hemos terminado todo esto en la comandad de luz. Si me ocurre una cosa, voy a hacer un look. Primero, voy a buscar la luz. Vale, ya la he preparado, pero tengo varias opciones. Me voy a poner y ahora lo he hecho. Esta es la miración. Es un traje, ¿vale? Un traje con el pedacín como un poquito de corto. Las pestañas así. Y lo labio con unos rostas. Literal, lo ponemos que quitarlo labio. 1, 2 y 3. Ahora sí me está mucho lindo para me achar esto. Ya. Vale, pues ahora vamos a empezar con el siguiente. Vale, pues este es el segundo, ¿vale? Que sin esta cosita o sin camiseta, o sea, con esto sería sin punto. Ah, y antes de cambiarme. Si no habéis escuchado lo de cuánto es, lo de cuál es la meta para llegar, para que yo me haga con todo de esto, o sea, de España, de Italia, de Finlandia, de Suecia, no, de Suecia no, de, no sé. Pero de todos los que tengo es a 5100 hay que llegar para que haga ese vídeo. Ahora sigamos con el vídeo. Vale, amigos. Pues, pues en realidad ya no tengo más looks. Entonces, pues bueno, chicos, dale like y suscribiros. Ya sabéis la meta, 5100. Y hacemos lo de España, Italia, Finlandia, todo. Todo. Adiós.